Era hace una vez un símbolo de amor eterno Un juramento, un largo caminar sin tiempo Con el que ellos todos sellaron su destino A un lado del camino Pero de repente el fuego se transforma en hielo Ya las palabras son como puños de hierro Vólvelo a intentar, ya no tiene sentido Corazón herido ¿Será que el cielo es tan solo un cuento de ilusión? Que ya, ceniza es todo lo que queda entre tú y yo Cada uno sale en busca de un nuevo recuerdo Para poder soñar aunque sea un momento Sabiendo que el amor camina paso lento O también Uno y uno a veces se le suma a otro uno Una ecuación mortal que domina el mundo Toda una vida envuelta en solo un segundo Ya siento que me hundó Pena Que ya olvidamos cómo llegará el sol Vendrá El día en que ya no será una redención Vendrá 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 Zena Zena Que el cielo es tan solo un cuento de ilusión Vendrá Vendrá Que ya olvidamos cómo llegará el sol Vendrá El día en que ya no será una redención Que ya se dice es todo lo que queda entre tú y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!